La leche, la leche. ¡Hola! Me cago en la leche. Es que... ¡Qué desastre! No sé ni dónde estoy. Estoy tan cansada. O sea, tengo un sueño. Me agobio mucho. Tanta presión y tanto agobio. Es como... Vale. Es que no puedo. Pues que tengo mucho agobio. ¿Puedo salir? Sí. Y al final es como... Te puede todo el cansancio, el agobio, el estrés, la presión. Querer hacerlo bien, no querer quedar mal. Y es que al final no puedes controlarlo. Patri, ¿cómo vas? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien o qué? Oye, arriba, ¿eh? Ey, ¿cómo vas? ¿Estás bien o qué? Yo me he cortado. Y me ha dado tanta pena que me he puesto una copa así blandilla. Escúchame, vente arriba. ¿Vale? Vale. ¿En serio? Sí. Venga, vamos arriba. Si estoy bien, ¿no? Vale. ¿Acaso no? No, tú suelos ahí, tú. Yo me pongo arriba. Pero tú vente arriba también, ¿me lo prometes? ¿Qué te pasa? Pues que me ha agobiado un poquito. ¿Sí o qué? Que voy mal de tiempo y me ha agobiado. Ya. Si te sientes... Pero estoy contenta porque a ti te va muy bien. ¿No tienes trabajo? Sí, pero voy. ¿Qué pasa aquí? A ver. Ay. Que estoy con la espuma de yogur. Te veo desde fuera agobiadeta. ¿Qué pasa? Es que tengo agobio. ¿Por qué? Pues porque son muchas cosas y se me echa el tiempo encima. Todos tienen muchas cosas. Estás luchando por una final. ¿Has elegido tú los platos? Sí, mal hecho, ya lo sé. Venga, venga, venga. Es que me veo ahí. Tío, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Que puedes ser tú. Venga, tío. Oye, ¿qué tienes hecho del postre? Cuéntanos. La espuma de yogur. Eso es calentar unos líquidos y meterlo en la gelatina. ¿Qué más? Ya está, no tengo más. ¿El helado de gelatina no tienes nada hecho? No. Ahora me voy a poner con el helado. ¿El crumble de frutos secos? No, tampoco. ¿Y para la confitura de violeta no tienes nada hecho? ¿El qué? La confitura de violeta. No. A ver, Patricia, te voy a decir una cosa. No vas modo casa. Ya, vas menos que modo casa. Ya, yo te he visto cocinar, te he visto aquí hacer pruebas increíbles, te he visto la prueba anterior y algo te está pasando. Entonces necesito que resetemos. Por favor, ponte la pila. Vale. El pescado, el lenguado, ¿cómo está? Bien, ya está. Tengo que ponerme con la menier. ¿No te has puesto con la menier todavía? No. ¿Has salado el lenguado en salmuera como hacemos los cocineros modernos? No. Ah, bueno, le he echado una agüita con sal. O sea, resumiendo. No le he puesto en salmuera. ¿Qué tienes de hecho del lenguado? El lenguado. Ya. Sí. ¿No hay salsa? No. Vale, no sé qué te pasa, Patri, pero desde luego no estás aquí luchando en la final. No. ¿Por qué? No lo sé, porque quizás si es una prueba muy estresante prefiero no hacerlo. No, ¿sabes lo que pasa? Que en el momento en que eliges el postre, por ejemplo, que sabemos todos que es complicado, en una final, y te veo derrotada, no lo entiéndolo. Ya, debería estar luchando por la chaquetilla. ¿Y no lo estás haciendo? No, no lo estoy haciendo. ¿Por qué? No lo sé. Es que... Pues vamos. ¿Y no podemos hacer una cosa para que luches por la chaquetilla? ¿Podemos convencerte? Es que no puedo con tanto estrés y el calor y el sueño y el cansancio y a Manu le falta atención la chaquetilla que... Patricia, escúchame, que esto es serio. ¿Qué voy a hacer? Que tengas cierta perspectiva, ¿vale? Porque no la había visto nunca. Alguien que esté en estas alturas de esta prueba, que te puede meter en el duelo, después de haber estado tantas semanas luchando, y que esté sin luchar. Entiendo que te salga mal, que sea un menú difícil, tal. Acuérdate, ¿sabes de qué te tienes que acordar ahora mismo? ¿De qué? De Isabel Juno. Porque a Isabel le habría encantado estar aquí. Lo sé. ¿Y qué te crees? ¿Que no tengo pena por dentro? Ponte las pilas y sácame este menú. O me voy a enfadar contigo. Vale. A currar. Vale. Gracias, Jordi. Gracias, Samantha. Gracias, de verdad. Vamos, ánimo. Gracias. Sí, o sea, quiero dormir solo. Así es eso.